Con su venia, Presidenta, compañeros y compañeras. El día de hoy, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe sometemos a su consideración los nombramientos diplomáticos realizados por el Ejecutivo para cinco representaciones diplomáticas de México ante países de dicha región. Indudablemente, en la etapa en la que se encuentra la política exterior mexicana, esta región requiere de un especial énfasis por parte del Estado. En tiempos del sueño bolivariano, México fue un ávido promotor de la integración hispanoamericana y uno de los principales codificadores del derecho del sistema interamericano bajo los principios de la libre determinación, la no intervención, la democracia, la defensa de los derechos humanos y la solución pacífica de las controversias. Frente a la doctrina Monroe y el unilateralismo estadounidense, buscó erigirse como mediador de los países de América Latina. Incluso a finales del siglo anterior, emprendió un esfuerzo de pacificación de la región centroamericana por medio del grupo Contadora. México tiene una historia compartida con los países de América Latina. Historia, cultura, lengua, tradición y hasta religión. Es urgente construir no solo una genuina amistad, sino también una sólida interacción con los países de nuestra propia región. No podemos desplegar una sólida política exterior si no contamos primero con la solidez de esta política en nuestra propia región. México está llamado a tener el liderazgo de América Latina y del Caribe y por ello las representaciones de nuestro país resultan de gran importancia. El día de hoy evaluamos los nombramientos en Guatemala, Costa Rica, Argentina, Santa Lucía y sus concurrencias y Brasil. Por supuesto, cada una de ellas tiene una importancia particular. En el caso de Guatemala, primero nuestra frontera, la gente, la gente que todos los días está cruzando esa frontera arriesgando la vida. Como migrantes, como refugiados, aquellas personas que huyen de la sequía, de la violencia, que buscan la reunificación familiar. Pero también están los temas de comercio, de energía, están los temas de un desarrollo en toda la región sur de nuestro país y en Centroamérica. Si no entendemos que tenemos que lograr un mejor desarrollo humano en Centroamérica y en el sur de México para verdaderamente abatir las causas que están generando la migración, la separación de familias y que muchos de ellos estén hasta arriesgando la vida, difícilmente encontraremos proyectos de verdadera cooperación con Centroamérica y particularmente con Guatemala, quien espera de nosotros mucho más cercanía, diálogo y por supuesto acuerdos en materia migratoria. Igualmente lo será con Costa Rica, el único país de Centroamérica con el que tenemos un acuerdo de asociación estratégica. Esta embajada deberá continuar a potenciar la participación de México en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un tema de particular relevancia fue precisamente evaluar en las Comisiones Unidas cuál será la participación de nuestro embajador en la defensa de los derechos humanos. Se encuentra también entre estos dictámenes el correspondiente Argentina. México debe aprovechar la posición estratégica de Argentina como presidente pro-tempo de Mercosur y como próximo presidente del G20 en el 2018. Nuestra asociación estratégica debe servir para intensificar las relaciones bilaterales como nuestro segundo mercado turístico más importante. En el caso de Santa Lucía, miembro de la Comunidad del Caribe, Caricó, la Embajada Mexicana debe crear una ventana hacia los países caribeños con que nuestras relaciones, y hay que decirlo, son escasas. México requiere impulsar más proyectos de cooperación. Ahí están los proyectos de becas que se encuentran suspendidos desde hace varios años y están también los proyectos de cooperación, sobre todo en materia de prevención de desastres y sobre todo en manejo de desastres naturales. La agenda con el Caribe puede ser tan amplia como queramos cooperar con ellos, pero es importante que México no deje a esta región tan importante y tan cercana a nosotros fuera de estos programas. Con Brasil son innumerables nuestras posibilidades de intercambio. El país es candidato a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, es parte del grupo de BRICS, de gran dinamismo económico y que se encuentra en una situación muy particular que permite las condiciones para lograr mejores acuerdos comerciales con nuestro país. Ahí está pendiente la negociación del acuerdo de complementación económica que requiere ya de un mayor impulso. Por supuesto, nosotros lo que esperamos en las comisiones dictaminadoras, la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de América Latina y el Caribe, a quienes agradezco por supuesto a la Presidenta Mariana Gómez del Campo y a las y los integrantes que puntualmente estuvieron atendiendo y participando en estas comparecencias. Y por ello, todos nosotros sometemos a consideración de este pleno la ratificación de la ciudadana Mabel Gómez Oliver como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante la República Argentina. El ciudadano Salvador de Jesús Arriola Barrenechea como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República Federativa de Brasil. El ciudadano Melquiades Morales Flores como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República de Costa Rica. El ciudadano Luis Manuel López Moreno como embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República de Guatemala. El ciudadano Óscar Arturo Esparza Vargas como embajador extraordinario y plenipotenciario ante Santa Lucía y de manera concurrente ante Antigua y Barbuda, la Federación de San Cristóbal y Nieves, Granada, Mancomunidad de Dominica y San Vicente y las Granadinas. Consideramos que todos ellos cuentan con la preparación, con la experiencia y resultados que los acreditan como candidatos idóneos para ocupar las embajadas mencionadas. Es cuanto. Muchas gracias.